Hola padres de familia, aquí estoy nuevamente con ustedes y con los niños y las niñas para enseñarles lo que les prometí, el nombre y los sonidos de las letras del alfabeto. Bienvenidos a mi canal, Mi Maestra Nani. Esta actividad va a ser para niños de primero, de segundo y de tercer grado de primaria. ¿Por qué? Porque como lo hablamos anteriormente, tenemos que conocer el grado de maduración de la escritura de los niños en la evaluación que se dejó de tarea. Ahora, lo que tenemos que ver es no desesperarnos porque hay niños que en el primer año alcanzan el grado de madurez suficiente para ser alfabéticos y hay niños que no. Hay niños que lo logran hasta saliendo el tercer grado de primaria y otros están en el segundo grado y también están todavía en esas etapas y subniveles de cada etapa. Soy la doctora Denise Odriozola, docente. Adelante. Como primer momento, los niños y las niñas deben de saber que las letras del alfabeto tienen un nombre y también un sonido. Todas las letras del alfabeto que usamos en México tienen un nombre y también tienen un sonido o a veces hasta dos sonidos. Por eso, aquí está una niña que se pregunta, ¿Cómo se llaman las letras? Y el niño dice, ¿y cómo suenan las letras? ¿Eh? Entonces quiere decir que tienen un nombre y tienen sonidos también. Vamos a descubrirlo. Aquí tenemos el alfabeto y vamos a leerlo. Todos los niños y las niñas van a repetir conmigo o después de mí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eso que leímos es el nombre de cada letra del alfabeto. A ver, todos los niños y todas las niñas repitan. Esto que leímos es el nombre de cada letra del alfabeto. Ahora vamos a descubrir algo más. Va a aparecer una estrellita y la estrellita nos va a indicar que dentro de este alfabeto hay cinco vocales. Cinco vocales. Las vamos a detectar. Listos. Donde vean las estrellitas, esas letras también se llaman vocales. Aparecieron. Aquí está la primera. Es A. A mayúscula, A minúscula. E. E mayúscula, E minúscula. I. I mayúscula, I minúscula. O. O mayúscula, O minúscula. U. U mayúscula, U minúscula. Y ahora las vamos a contar. Las vocales. Son cinco vocales. Otra vez. A, E, I, O, U. Cinco vocales dentro del alfabeto. Todos pongan sus manitas así. Una manita y todos sus deditos. Y ahora cierren el puño. Ahora vamos a leerlas. A, E, I, O, U. Son cinco vocales. A, E, I, O, U. Y las que restan, las que no hemos leído, las que no tienen estrellita, se llaman consonantes. Veamos. Estas son las vocales. Y hay mayúsculas. Y hay minúsculas. Las mayúsculas. Aquí dice mayúsculas. Y acá dice minúsculas. Y acá dice cinco vocales. A, E, I, O, U mayúsculas. A, E, I, O, U minúsculas. Y tenemos aquí las 21 consonantes del alfabeto que estuvimos leyendo. Y estas tienen su nombre. Les decimos letras. Se llaman letras. Sí, las letras del alfabeto. Pero cada uno tiene su nombre. Así como leímos las vocales, tienen su nombre y su sonido. Veamos. Recuerden bien lo que dijo esta niña. ¿Cómo se llaman las letras? Y este niño dijo, ¿cómo suenan las letras? Ahora veamos eso. Las vocales se llaman así. A y suena A. Esta es la mayúscula y la minúscula. E y se llama E y suena E. Y se llama I y suena I. Esta se llama O y suena O. Esta se llama U y suena O. Y siempre es mayúscula y minúscula. 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 Es como la mamá y la niña. El papá y el niño. La mamá y la niña. El papá y el niño. y así. Siempre va acompañada de su hijita o de su hijito, la mamá o el papá. Entonces, hay una A mayúscula y una A minúscula. Una E mayúscula, una E minúscula. Una I mayúscula, una I minúscula. Una O mayúscula. Una O minúscula. Una U mayúscula. Una U minúscula. En total son cinco vocales. Aquí dice cinco vocales. Bien. Decíamos que las consonantes. Ok. Todas las que no mencionamos se llaman consonantes y son 21 del alfabeto, decía ya anteriormente. Y ahora vamos a nombrarlas y hacer sus sonidos. Y vamos a nombrar las mayúsculas que están por la línea izquierda. Todas las mayúsculas. Miren, todas las mayúsculas. Todas las mayúsculas están por la línea izquierda de cada color de letra. Y las que están a un ladito son las minúsculas. Miren, todas estas son minúsculas, minúsculas, minúsculas y minúsculas. Pero son las mismas, son por parejita. Por ejemplo, esta se llama B. Repitan después de mí. A partir de este momento, van a repetir después de mi. B. 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 S. C. 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 llama C, C. V, 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 F, 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 Ch, 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 Ch. Esta no suena, por eso yo ya no dije nada. No suena. Se llama H, H. Y no suena. Esta se llama J y J. La J mayúscula y la J minúscula. J, J. K, K. K, K, K. L, L. I, I. M, M. M, M. N, N. N, N. P, P. M, P. Q, Q. K, K. R, R. R, R, R. R, R. S, S. Se llama S, S. Y suena S. S. Se llama T, T. T, T. T, T. Se llama V, V. V, V. Se llama W, W. Y suena U, U. Se llama X, X. Y suena X, X. Y suena X, X. Y suena Y, Y. Y suena Y, Y. Y suena Y, Y. Tiene dos sonidos. Y esta se llama Z, Y Z. Y suena S. S. Voy a repetir nuevamente y ahora voy a dar espacio para que ustedes lo hagan. Se llama B mayúscula, B minúscula y suena V. Ahora ustedes. Esta se llama C mayúscula y C minúscula y suena S, S, C, C. Esta se llama D, esta se llama D, esta se llama D mayúscula y D minúscula y suena V, 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 V. Ahora ustedes. Esta se llama F y esta se llama F, esta es la F mayúscula, esta es la F minúscula y suena F, F, F. Ahora ustedes. Esta se llama G y esta se llama G, esta se llama G mayúscula, G minúscula y suena así, J, 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 J. Y también G, 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 G. Ahora ustedes. Esta se llama H y esta se llama H, esta es la H mayúscula y esta es la H minúscula y no tiene sonido. Es la única de todas las consonantes que no tiene sonido, no suena, es muda. Vamos a avanzar. Esta es la J mayúscula y esta es la J minúscula y suena J, 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 J. Ahora ustedes. Y esta es la K mayúscula, se llama K mayúscula y esta se llama K minúscula, K mayúscula, K minúscula, K minúscula y suena K, K, K. K, 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 K. Ahora ustedes. Muy bien. Esta se llama L, L mayúscula y esta L minúscula y suena L, 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 L. Ahora ustedes. Esta se llama M mayúscula y esta se llama M minúscula y suena así. M, 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 con los labios cerrados. M, 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 M. Ahora ustedes. Esta se llama N mayúscula y esta N minúscula y suena así, N, 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 N. Ahora ustedes. Esta se llama P y esta se llama P. Esta es la P mayúscula y esta es la P minúscula. Y suena así. P, 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 P. Ahora ustedes, ¿cómo suena? Bien, esta se llama Q y esta también se llama Q y suena así. Q, 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 Q. Ahora ustedes. Esta se llama R y esta se llama R. La primera, esta es la R mayúscula y esta es la R minúscula. Y suena así. Ahora ustedes. Esta se llama S mayúscula y esta es S minúscula. Y suena así. S, 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 S. Ahora ustedes. Esta se llama T mayúscula y esta es T minúscula y suena así. T, 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 T. Ahora ustedes. Bien. Ahora vamos a esta letra. Consonante que se llama V mayúscula y esta es T mayúscula y esta es T mayúscula y suena así. Esta suena igual que estas. Esta B suena igual que la V. V mayúscula y suena así. Y ahora esta se llama W mayúscula y esta W minúscula y suena así. U, 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 U. Ahora ustedes. U, 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 U. Esta se llama X mayúscula y esta se llama X minúscula y suena así. X, 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 X. Ahora ustedes. Esta se llama Y griega y esta se llama Y griega y esta es la Y mayúscula y esta es la minúscula y suena así. Y, 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 I, I, I. Ahora ustedes. Esta se llama Z mayúscula y esta es la Z minúscula y esta suena así. Z, 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 Z. Suena igual que esta. Z, 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 Z. Ahora ustedes. Muy bien. Vamos a repetir los sonidos desde acá y puras minúsculas. ¿Eh? Vamos a repetir los sonidos. Acuérdense bien que la mayúscula y la minúscula suenan igual. Siempre suenan igual. Pero vamos a poner la flechita en las minúsculas. A, E, A ver, repitan conmigo. A, E, I, O, U. V, V, C, Z, 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 Z. Q Q Q I N N Q Q R R T N U T Y I F Ahora lo vamos a hacer nuevamente, pero voy a poner la flechita en diferente lugar y ustedes me van a decir su sonido. O A U I E V S C 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 D D D C 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 Aquí, ella antes se preguntaba ¿Cómo se llaman y cómo suenan? Pero ahora dice ¡Ay, se me acaba de ocurrir una grandiosa idea! Y él, yo también tengo una idea nueva ¡Ah! Y se preguntan ¿Qué pasa si uno cada sonido de cada letra? ¿Se oye el tren, niños? El tren Tren empieza con T Si le ponemos a la T La R es TR TR Y si le ponemos la E TRE Y si le ponemos la N TREN TREN Ya se está parando el tren Se oye una campanita Bien Avanzamos ¿Qué pasa si uno Cada sonido de cada letra? Y se les ocurrió una idea Vamos a ver qué idea tienen ¡Ándale! Dice que van a jugar Juguemos a formar sílabas con sonidos A ver ¿Quién forma más? Miren, miren Aquí están las consonantes Y las vocales Aquí también están las consonantes Y las vocales Las consonantes Y las vocales Y también aquí A ver ¿Quién quiere leerlo? ¿Cómo suena la M? M ¿Y la A? A Y si juntamos los dos sonidos M M Má Ya llevo una Yo ya gané una A ver A ver ¿Quién me quiere hacer esta? M E M M M M Ya llevo dos sonidos A ver M I M 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 Quiere decir que puedo usar Las consonantes Y les puedo poner una vocal Y así formo una sílaba Vamos a ver Esta La de la culebrita Que parece Es una S Y parece una culebrita A ver ¿Cómo suena? S Si le ponemos la A S A Si le ponemos la E C Si le ponemos la I Si Si le ponemos la O So Si le ponemos la U Su Y aquí tenemos la R Que tiene dos sonidos Uno fuerte y uno suave R R Lo vamos a hacer suave R Con la A R 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 Ahí está Y si lo queremos hacer fuerte Bueno R 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 Y aquí tenemos la Q Que suena Con la U Y la E Dice Que 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 Qui Con la U y la I Dice Qui Qui Ahora ustedes Van a escribir En su cuaderno Con la ayuda De su papá De su mamá O de su abuelita O de su abuelito De su hermano mayor Van a jugar A unir La consonante Con la vocal Todas estas Y a ver Quien gana más Cada quien lo va a hacer En una libreta Y el que vaya formando más Y lo vaya leyendo Ese es el que va ganando ¿Cómo le van a hacer Para leerlo? Van a decir el sonido M Con una Con una vocal ¿Sí? Usan las vocales Para que suene diferente Y suene bien Una L L L Con una vocal La Y con la I Li Y con la O Lo Y con la E Le Y con la U Lu A ver Otro ejemplo La F La F La F de Fernando Esta Si la uno Con la A Dice Fa Si la uno Con la E Dice Fe Si la uno Con la I Dice Fi Si la uno Con la O Dice Fo Y si la uno Con la U Dice Fu Así Así va a ser el juego Y ellos tuvieron La grandiosa idea Esta niña Y este niño Se les ocurrió Que Que si juntaban sonidos Podían jugar Podían jugar A ver quien formaba Más Sílabas Muy bien Ya cuando hayas Hecho muchas Muchas Y te hayas divertido Mucho con tus hermanitos O con tus papás O con tu abuelita O con tu abuelito Tus amiguitos Que tienes cerca Vamos a jugar A otra cosa Juguemos a formar Palabras Monosílabas Bisílabas Trisílabas Y cuatrisílabas Vamos a empezar Con las más facilitas Por ejemplo esta ¿Cómo suena la P? P Con la E P Y con la Z S P P P Y esta ¿Cómo suena la S? S S Y la O O O Y la L L Vamos a unir los sonidos S Sol Y dice Sol Y ahora tenemos Otra vez la P P Con la A Pa 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 Y si le ponemos la N Pan 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 Ahora esta otra La D ¿Cómo suena? D D Si le ponemos la I Di Si le ponemos la O Di O F Con la S Entonces Juntamos los sonidos Y dice D D O A veces No podemos Acordarnos del sonido Que sigue Pero si le hacemos así Más largo el sonido De la que estamos pronunciando Es más fácil Así miren D D D O Y ya los junto Dios Alargo los sonidos Flor Flor Se D Y así Hasta formar monosílabos Y más ¿Por qué monosílabos? Porque son de una sola sílaba La bisílaba Tiene dos sílabas La trisílaba Tiene tres sílabas Y la cuatrisílaba Tiene Cuatro Sílabas Y por eso les puse una rayita Y las voy separando Aquí miren M Mu Mu Nye Ja Muñeca Y así Bien Ahora Ahora vamos a avanzar Aquí Estas vocales Son las que dan Un sentido A la consonante De estas depende Darle un significado A la consonante Los niños Los niños y las niñas Van a poder realizar Esta actividad A manera de juego Sin que esto represente Un estrés para ellos Ustedes los van a chiquear Los van a apoyar Los van a comprender Y de ningún momento Y de ningún momento Les van a gritar Ni se van a desesperar Recuerden que son Hasta tres Y muchas veces Hasta cuatro años Para que agarren La lectura Y la escritura Pero esta es una buena forma De poder ayudarlos Para iniciar Porque me han preguntado Maestra ¿Cómo le hago? Mi niña no lee No, sí, sí lee Que escriba en una hoja Y luego dígale ¿Qué dice allí? Sí lee Pero queremos que lea Un lenguaje convencional Que tenga un lenguaje oral Y escrito convencional Igual a todos Para podernos entender Pero ella sí se entiende Lo que hace O él sí se entiende Lo que hace En el primer momento Conocimos las etapas De madurez En este segundo Conocimos el alfabeto Y el nombre de cada letra Y los sonidos Y descubrimos Que cada letra Tiene ese sonido Y que ese sonido Si lo unimos a una vocal Le da sentido A una sílaba O a una palabra Entonces Es la manera Como deben De iniciar los niños Conociendo Conociendo Con qué material Van a trabajar Cuáles son Sus herramientas De esa manera Se van a fortalecer El tercer momento Le corresponde Al docente Ahora sí De lleno Porque de él Dependerá Qué estrategia O método Va a utilizar Para cada niño En especial Todos los niños Son diferentes Unos aprenden Con un método Pero ese método No le sirve Al otro Por mencionar Algunos métodos Que se pueden Utilizar En la pedagogía El docente Puede utilizar Un método Alfabético Un método Fonético Uno silábico Uno global Uno ecléctico O uno Muy conocido También Que le llaman La propuesta Metodológica Y otro método Que es El de Severiano Segueda Peña Muy conocido Por cierto Que este método Es el que Hasta hace dos años Que platiqué Con unos amigos Investigadores Cubanos La maestra Deisi Y el maestro Pepe Me comentaron Que en Cuba Siguen trabajando Con el método De Severiano Segueda Peña Y es un éxito Es un éxito Cuba es de los países Más Talentosos En educación Y en medicina Y en otras áreas También Pero bueno No voy a seguir Hablando de eso Sino que les voy a pedir Que hagan estas actividades Con los niños Hasta que ellos Familiaricen El sonido De cada letra Y de allí Partiremos Los docentes También les quiero pedir Que compartan Este canal En especial Esta clase De los sonidos Y los nombres Del alfabeto A otros niños A otras madres No importa Que sean de segundo grado O de tercer grado Recuerden Recuerden Que no todos Aprenden Al mismo ritmo La madurez Intelectual Es individual Y Espero les haya gustado Yo se los prometí Que esto iba a ser Y ya lo tienen Y compártanlo Compártanlo Y compártanlo Mientras más lo compartan Más niños Más padres de familia Más madres de familia Más tutores Van a poder auxiliar A sus hijos Más 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 Más